Mi alma bonita, necesitas aprender a escuchar. Más allá del sentido, más allá del ego, más allá de escuchar para dar un consejo, para proponer una solución o para sentir que ayudas. Escuchar no es cargar con el peso del otro, ni tratar de modificar su ruta personal de aprendizaje, menos aún empujarle a ver desde tu ángulo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, escuchar realmente significa saber brindar una compañía libre de juicios, saber estar sin intervenir en el proceso del otro, es no reaccionar a las emociones en las palabras que se dicen, es llegar a entenderlas sin absolverlas. Escuchar es un lenguaje donde abrazas sin tocar cuerpos, pero acobijas el alma. Arcángel Miguel se manifiesta fuertemente y te trae el consejo del día, dice así, Hijo mío, soltar una situación no es ignorarla, sino a sentir sin necesidad de controlar. Soltar debe ser un acto de amor, no de miedo. No puedes controlar todo en la vida. A veces simplemente tienes que relajarte y tener confianza de que las cosas van a salir bien. Tú enfócate en lo tuyo e intenta hacerlo bien. Ve y deja que la vida suceda. Recuerda esta ley de vida. Soltar para avanzar, perdonar para olvidar, perderse para encontrarse y aceptarse para quererse. No trates de cambiar a nadie, solo vas a lograr perder tu energía física y mental. No olvides que a veces es mejor respirar profundo, soltar y seguir. Mi alma bonita está muy de moda el aprender a soltar, pero que en ese proceso no se te olvide el sostener, reparar, cuidar, amar y no salir huyendo cuando todo se complica. Las energías angelicales te traen el decreto del día, dice así, Hoy es un excelente día para soltar todo lo que me impide ser feliz. Suelto la rabia, suelto el dolor, suelto el rencor, suelto la ira. Hoy me libero de todo el peso emocional que no me deja disfrutar la vida. Gracias, gracias, gracias. Hoy es un excelente día para soltar todo lo que me impide ser feliz. Suelto la rabia, suelto el dolor, suelto el rencor, suelto la ira. Hoy me libero de todo el peso emocional que no me deja disfrutar la vida. Gracias, gracias, gracias. Hoy es un excelente día para soltar todo lo que me impide ser feliz. Suelto la rabia, suelto el dolor, suelto el rencor, suelto la ira. Hoy me libero de todo el peso emocional que no me deja disfrutar la vida. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te traen el versículo del día. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Calma y confía, estas palabras solo han venido a reafirmar lo que siempre has sabido. Tienes un escudo angelical y espiritual que nunca te deja caminar solo. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 577. Este poderoso código es para cortar lazos telepáticos. Existen lazos que nos atan a otras personas y de las cuales es necesario liberarnos. Estas ataduras provienen de otras vidas y continúan influyendo sobre nosotros en la actualidad. Por medio de este código nos liberamos de la influencia telepática que tales entidades ejercen sobre nosotros y eliminamos cualquier huella o registros que pueda quedar en nuestro psiquismo. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con todo el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, soltar no es decir adiós, es decir gracias. Soltar es desprenderse de todas las cosas que ya no vibran a tu nivel. Soltar es entender que todas las personas que conoces cumplen con un rol específico en tu vida. Soltar es darte cuenta que todas las situaciones llegan para dejarte algo. Pero sobre todo, soltar es saber agradecer por todo eso que pasó y ya no está en tu vida. Soltar es agradecer y evolucionar. No te aflijas, cualquier cosa que pierdas regresa con otra forma distinta. Recuerda que la vida te dará todo lo que necesitas mientras no dudes que realmente lo mereces. Tu ángel de la guarda se manifiesta porque lo pediste y te trae un poderoso decreto para antes de dormir. Dice así. Poderosa presencia yo soy, al dormirme esta noche, saca todos los miedos, temores y dudas de mi mente, de mi cuerpo y de mi existencia. Yo le doy la autoridad a mi cuerpo mental superior para que transmute todas las limitaciones que no me dejan avanzar, para que actúe en mí y mañana despierte siendo una persona espiritualmente más poderosa de lo que hoy ya soy. Hecho está. Gracias. Mi alma bonita, cuando vives tu vida desde la posición de responsabilidad y no de víctima, puedes actuar y cambiar lo que no te gusta. Como víctima solo hay espacio de rencor y limitación. Entiende que la vida no te quita cosas, a veces te libera de ellas para que puedas volar más alto. Todos tienen una historia que define quiénes son ahora, pero solo lo que te permite ser hoy determina quién serás mañana. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.